Tecnología interactiva, realidad aumentada y proyectos relacionados a innovación realizados en distintas instituciones educativas de Nicaragua son exhibidos en la Feria de la Ciencia. Un grupo de estudiantes del CECNA presentan el funcionamiento de semáforos inteligentes que usan sensores para establecer en qué calles hay vehículos esperando la luz verde. Este proyecto busca evitar que hayan calles sin carros con el semáforo en luz verde, mientras otra está en roja pero tiene varios automóviles esperando. Alumnos del Inatec presentaron una alarma sísmica. La máquina tocó una sirena cuando hay temblores sobre los tres grados. La Escuela Nacional de Hotelería quiso entregar un toque diferente, dando a probar cócteles moleculares que usan caviar falso de diferentes frutas para darle un sabor innovador. La tecnología quedó en manos de Movistar, espacio en el que se puede probar juegos usando el sistema Air Hunt, un sensor que detecta los movimientos de la mano. También presentaron la realidad aumentada, tecnología que une la visión del mundo real con elementos virtuales, como dinosaurios, vehículos o hasta una bandera.